Buenas de nuevo, aquí estamos en una nueva partida de Overwatch, el competitivo, y tengo que defender, así que esto no tiene mucha lógica, no tiene mucha lógica, no hay ningún frangotirador, ya, pero es que yo de frangotirador no es lo que mejor se me da, tampoco tenemos seres de apoyo, muy bien, ¿no? Venga, pues ya está, el verdadero ser no tiene forma, pues... Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¡Hil attack! ¡Hil! Hola. No os pago por vuestras doces interpretativas. ¡Moveos saludos! ¡Que la paz sea con vosotros! Venga. 5, 4, 3, 2, 1, llegan los atacantes. Tranquilidad. 5, 4, 3, 2, 2, 1, llegan los atacantes. No sé por qué no me está marcando para... ¡Oh! 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 ¡Vaya leche! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya leche! ¡Kiiia! Pero no, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué legal me cargaba ese? Cuidado. Razer Bien Oh, que pago de la leche ¿Cómo se ha escondido, eh? ¿Cómo se ha escondido? No No La justicia llueve del cielo Me llevo mucho trabajo Los héroes viven para siempre Joder Los Jankrat se supone que no van bien para ataque Pero este tío nos está haciendo un destrozo, eh Bueno, ya he tenido la suerte de la leche Por lo que veo Venga, que quedo menos de un minuto Me cago en la leche Nos lo van a quitar Me cago en la leche Lo teníamos ya Lo teníamos Ah, es que creo que Que empede yo que calcione el punto ¡Maldita sea! Estamos haciendo bien, eh Pues aquí para dar la carga es difícil, tío Estoy casi por cambiarme a Lucio, tío Porque el problema aquí es que Uy, que viene Los héroes viven para siempre Claro La tranquilidad Os envuelve Cuidado Buah Toda la cara Si somos de Dos de corazón Hago la ulti Venga, venga, bien equipo Venga, vete para aquí Oh, no le he dado Oh, muy buena esta, muy buena Sí, señor Buena, buena, muy buena esta Bueno, bueno A ver si conseguimos mover la carga Eso va a ser lo importante Eso va a ser lo importante Porque ellos la conseguimos mover Pero no demasiado Así que No es knife Ya, es que en este mapa no sirve de mucho Bien, bien, Yume Buen consejo O Roadhog Bueno, aunque si el sniper es Si el sniper es bueno Siempre va bien Claro, esto es como todo Partidas en las que no podía hacer absolutamente nada Porque había una puñetera Huida un maker O un Hanzo Que no nos dejaba ni avanzar Pero El ataque comenzará en 30 segundos La mejor arma de un guerrero es La paciencia Left, left es aquí, tío Información Hola Gracias Formad conmigo Información Vámonos Capturando el objetivo A Abre Abre Capturando el objetivo Ya Joder Veo una torreta Tomando el objetivo ¿En serio? Oh Veo una torreta Han perdido una torreta Oh No me das Oh Venga, hombre Pero ¿Qué pasa aquí? Este tío sí Justo Justo Le han puesto una curación Tío Qué suerte Qué suerte Que suerte que ha tenido ahí Bueno, suerte Ay, Mercy ha estado Franco, tiradora Todos a cubierto Estoy en el objetivo ¿Alguien necesita curarse? Espiral de muerte está lista A ver Objetivo ha capturado Venga Venga Hola Repair Hay un logro Que es ir montado en la carga A 100 metros Pero no creo que lo consigamos Esto nos protege No creo que lo consigamos Que es ir montado en la carga No creo que lo consigamos No creo que lo que me cuesta ¡Oh! En esta, justo al avanzar, el trocito que no habían avanzado, los han defendido bastante malo. Justo en esta, lo tenía muerto, si no le ha salvado la Mercy, porque lo tenía muerto pero muerto. Bueno gente, pues, jugué 21, ah teníamos un torrio en nuestro equipo porque no todos atacábamos, ah vale, pero en la defensa, jugué, 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 pues nada gente, lo he dicho, lo voy a dejar aquí, mira justo suba más a nivel 26, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, like y suscribíos, hasta la próxima.